Hola Acuarios, muchas gracias por visitar a mi canal ya en Espíritu Love. Vamos a ver cómo están las energías y qué mensaje tienen los ángeles y arcángeles para ti. Acuarios, recuerda que son lecturas generales, no personales. Tome lo que sea para usted y deje ir al resto. Esto es para el Sol, la Luna, el Ascendente y el Venus, el signo de Acuarios. Acuarios, por favor suscríbete a nuestro canal. Estamos regalando una lectura gratis todos los meses y este mes de diciembre estamos dando una lectura gratis y 500 dólares para un ganador. También tres lecturas pequeñas y 150 dólares. Esto es de parte del Arcángel Miguel para su gente y para ayudar. Solo tienes que estar suscrito, dejar tu comentario y también tu correo para nosotros poder contactarte. Acuarios, también síguenos en nuestras redes sociales y comenta. Las redes sociales están en la cajita de descripción. Sin más preámbulos, vamos a ver qué está pasando con tus energías. Ok, Acuarios, veo que alguno de ustedes va a empezar a tener movimiento donde algo estaba estancado. Tú tienes la energía del carruaje y es como la fuerza divina que viene a ayudarte. Esta energía representa el signo de cáncer por si estás lineando con este signo. Pero también representa movimiento, cambios, también como un desenlace interno en algo que estaba muy estancado. Alguno de ustedes va a emprender un viaje o algo que tiene que ver con viajes, transportación, vehículos. Se va a desenvolver o vas a encontrar el vehículo o reparar tu vehículo. Algo que tiene que ver con eso. Aquí veo que el Arcángel Miguel está contigo, lo cual es una gran ayuda para que tú tengas ese movimiento. También veo que se te están abriendo las posibilidades y veo que va a haber más unión e integración en ti mismo. Hay una persona que piensa mucho en ti y también veo que es viceversa. Te veo que te sientes como estancado emocionalmente y eso es lo que se va a liberar. ¿Qué más sucede con el signo de Acuarios? Veo que va a haber reunión o reconciliación para ti. También hay alguien que te extraña, que quiere verte. Te veo con habilidades más amplias en cuanto a tu intuición, así es que por favor escucha tu intuición. Hay mucha gente que está teniendo despertares y también crecimiento espiritual. Te veo que tus sueños se van a hacer realidad en cuanto a tener armonía en el hogar o en pareja. O puede ser que encuentres el amor de tu vida y esta persona viva a distancia. Aquí veo que tú vas a tener una vida y un amor más simple. Para algunos de ustedes se van a reunir con un hijo que vive en el extranjero, va a visitar a casa o va a volver a casa. También veo que vas a resolver un problema familiar que hacía mucho tiempo que no le veía salida y ahora vas a empezar a ver las cosas de una manera diferente. Acuarios, veo como que has estado como en una situación donde había mucha desconfianza y las cosas ahora van a empezar a cambiar. También veo que algo que pensabas que estaba totalmente muerto va a resucitar. Esto puede ser una relación o simplemente una forma de pensar que va a volver y la vas a implementar. Te veo que hay algo que tú vas a dejar atrás y es como amistades falsas o personas falsas. También veo que vas a tener una conversación con una persona y te van a informar que alguien está enfermo. Puede ser un abuelo. Vas a ir a visitar a esta persona. Veo a alguien, una figura masculina que tienes que ir a ver. También veo que vas a tener una sorpresa en el área del amor o una visita. A ti te van a dar algún tipo de regalo o va a haber una restitución de un compromiso o vas a comprometerte. Acuarios, veo que vas a salir como de una situación donde te sentías presionado. Si estabas lidiando con alguien donde había algún tipo de karma, se va a desenvolver o a desenlazar. Y veo que hay como mucho amor en tu corazón. También tú vas a sentir como más amor propio donde vas a ver que eres suficientemente bueno. Veo que vas a tener como una barrera desplomada en el área de la vivienda o una casa. Puede ser que cambies de casa, que por fin te aprueben un préstamo o algo que tiene que ver con un apartamento. Pero, alguno de ustedes va a comprar un vehículo en este mes de diciembre. Van a encontrar como un especial o van a encontrar una oportunidad y van a poder tener su vehículo. Veo que vas a tomar acción en cuanto al área laboral. Y también yo veo que has pasado por muchas pruebas en el área del sentimental y compromiso. Si estás soltero, puede ser que hayas estado soltero por mucho tiempo. Y eso va a terminar ahora. Ahora, si tenías problemas en tu matrimonio, se van a ir terminando. Lo vas a dejar atrás con el año. Aquí veo que ciertamente, me dicen, en esta fecha de diciembre, tú vas a dejar cosas que estaban en tu contra detrás o romper karmas. También veo que es en el área del romance. Va a haber una celebración. Yo veo que vas a tener algún tipo de buena suerte o algo se te va a dar grandemente en el mes de mayo del año próximo. Esto es como algo que tiene que ver con las finanzas. Presta la atención que viene prosperidad y desarrollo familiar. Alguno de ustedes se va a comprometer y se va a casar en el mes de mayo. También puede ser que tu matrimonio haya sido en el mes de mayo. Si este es el caso, va a haber una restitución del mismo si había problemas. Aquí veo que tú has tenido algún tipo de pérdida o tienes miedo de perder una figura masculina. Puede ser un abuelo. Aquí veo también que ha habido muchas dificultades que se están terminando. Y en el área de trabajo veo que tienes que ponerle atención a tu trabajo porque hay alguien que se está tomando provecho de ti, dándote cargas y eso va a cambiar. Puede ser que en el área laboral te den cargas dándote el trabajo de otros sin pagártelo. Así es que ponle atención a esto. Acuarios, yo veo que vives de los recuerdos y eres una persona melancólica y romántica. También hay una situación donde te vas a aprender a relajar. Veo que vas a cortar situaciones que no te sirven en el área laboral y vas a creer más en ti mismo. También te veo con una compensación muy bonita que viene hacia ti. Cree en los milagros porque vas a empezar a disfrutar tu vida. También si te preguntas cuál es el camino a seguir, vas a recibir una gran guía que te van a dar los arcángeles a ti. En cuanto a tu hogar, en cuanto a tu vida y en el amor. Y también te vas a dar cuenta de cómo tus sentimientos se abren. Vas a curar situaciones que te estaban causando problemas en esa área. Aquí veo que viene abundancia a tu vida. También hay una situación de perdonar y perdonarse a sí mismo y aprender lecciones. Acuarios, me están hablando súper rápido acerca de tomar acción, acerca de tener movimiento, acerca de que tu vida va a empezar a moverse. Es como la energía que comenzaste. Es una energía de mucha fluidez, de mucha rapidez. Lo que estaba estancado se va a desestancar. Y tú vas a sentir a sí mismo que tu vida va a ir súper rápido. Así es que mantén la chispa porque vas a tener que tomar acción en muchas cosas y te veo triunfante. Veo que hay una unión que se va a restablecer y va a recobrar balance en estas fechas. Si estabas separado de un alma gemela, prepárate porque viene más unión entre ustedes o va a haber una reunión. Te veo más maduro y veo que vas a reencontrarte a ti mismo. Acuarios, veo que vas a reencontrar también tu corazón y vas a aceptar ayuda del universo para encontrar balance y abundancia en tu vida financiera. Me gusta mucho porque tu vida va a empezar a tener una dinámica más productiva. Tú vas a empezar a creer más en la magia interna que tienes dentro. Y veo que va a haber una reorganización y como algo que te va a hacer muy feliz a nivel de amistad y a nivel familiar. También te veo como que estás dejando mentiras detrás y estás transformando tu vida. Hay algo que esperas que va a llegarte. Puede ser una comunicación o documento. También veo una gran reflexión en una pareja que está de espalda el uno con el otro. Donde va a haber una restitución y movimiento. Veo que las cosas van a pasar por tu mejoría y también veo mucho amor que viene de ti y que viene de otros hacia ti. Me gusta mucho esta energía, Acuarios, porque es una energía de cambios. Vas a recibir muchos beneficios. Solo tienes que seguir las señales y la guía que los arcángeles te están dando. Pueden ser sincronizaciones y pueden ser también avances. Aquí veo que vas a dejar de sobrepensar las cosas y el sentimiento de abandonamiento que tienes va a ir disipándose. En el área laboral vas a recibir un honor que te va a ayudar a triunfar en el área financiera. Espera dinero que llegue a ti espontáneamente. Esto puede ser un regalo o puede ser un aumento de sueldo o un bono que te va a ayudar a salir de un problema o pagar una deuda. Acuarios, aquí te veo que tú mereces amor. También veo compromiso, matrimonio y más unión. Para algunos de ustedes, si eso es lo que desean, van a tener una reconciliación. Vamos a ver qué pasa contigo, Acuarios. Acuarios, veo que te sentías abandonado y vas a dejar eso detrás. Algunos de ustedes van a dejar algún tipo de situación donde había mucha presión y algún tipo de karma también se va a disolver. Puede ser que estabas lidiando con una adicción o con algún tipo de problema muy serio. Esto se va a resolver en tu vida. Veo que era algo muy lento, pero algo que va a ser sólido. Aquí veo el signo de cáncer, escorpio, piscis, capricornio, varias veces y taurus. Veo que vas a tomar una decisión con mucho amor y también vas a empezar a trabajar muy duro en lo que tú quieres o en las personas que quieres. Puede ser también que en el área de trabajo tú tengas algo nuevo que vas a hacer. Aquí veo que en tus miedos son los secretos, que las cosas continúen mal y también que no acepten algún tipo de propuesta que tú vas a ofrecer. Aquí veo el signo de Sagitario. Acuarios, me gusta mucho esta energía porque veo que vas a cortar con la verdad el sufrimiento que tenías. Puede ser que hayas tenido noches sin dormir, que algo se había desplomado enfrente de ti, pero veo una transformación. Una transformación que te lleva a ti mismo. Energía acuariana, energía de curación, energía de esperanzas y energía también de encontrar una gran luz. Aquí hay tres arcanas mayores indicando que viene una transformación en tu vida trascendental donde vas a encontrar felicidad, que es lo que tú mereces. También veo que hay una transformación muy grande que te va a llevar al balance y también a algo sólido. Viene algo muy hermoso donde con paciencia vas a derribar mentiras, engaños, problemas, discusiones y vas a encontrar la paz y el amor interno. Veo algún tipo de unión que viene hacia ti que es muy, muy, muy bonita. Aquí está el signo de Taurus, Scorpio, Sagitario. ¿Qué más sucede con Acuarios? Aquí veo que vas a empezar a nutrir relaciones, a ser más abierto. Veo que llevas tu vida privada en privado y también más entendimiento y fuerza. Veo que viene buena energía hacia ti y te has sacrificado bastante. Esto te va a ayudar a crecer. Tu sacrificio no ha sido en vano. Aquí veo que el tiempo perfecto ya está aquí para ti, para una gran oportunidad. También en unas cuantas semanas tu vida va a comenzar a cambiar. Vas a dejar detrás cargas y estrés. También vas a dejar atrás toxicidad o situaciones tóxicas o personas tóxicas. Avanza sin temor, te indica el Arcángel Miguel. No te culpes ni te presiones. Y veo que hay un amor eterno entre tú y alguien más que va a vencer todos los obstáculos. Veo que tu mente ha estado muy llena de muchas cosas. Vas a tener el respeto que mereces y vas a dejar la envidia de lado. Aquí veo que el optimismo es algo que tienes que seguir teniendo. Acuarios, hay una situación donde veo que tienes mucha ayuda espiritual. Una ayuda a que te abras, una ayuda a recibir y una ayuda a que tu corazón también se llene de alegrías. Veo que vas a tener alineamiento. También vas a tener balance. Esto quiere decir que tu vida va a tener una situación donde no vas a sentir carencias. A veces uno tiene mucho de algo, poco de otra cosa. Veo que vas a dejar de lado vanidades o personas vanidosas. También vas a secar las cosas y la guía que te están dando. Viene una gran ayuda en el área financiera. Alguno de ustedes se va a retirar o se pregunta si va a poder cobrar su retiro o fondo de retiro o le van a dar una pensión. Yo veo que sí, que será así. También veo que vas a encontrar algo que estabas buscando y es una gran paz que tú mereces. Acuarios, muchas gracias, muchas bendiciones. Espero que esta lectura te sirva de una forma u otra. Por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete. Bye, bye.